Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves casi fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 26 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 27, Acapulco se mantiene mayormente nublado y en Ciudad de México se mantiene más agradable con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 36 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana viernes con cielos totalmente despejados para este fin de semana. Ya en el sector de Ciudad Obregón, ojo porque aquí la máxima incrementa hasta llegar a los 40 grados centígrados para el día sábado, igual tenemos condición de cielo totalmente despejada para los próximos días en el sector de Ciudad Obregón. Continuamos ahora en el sector de Guaymas, actualmente se mantiene con 32 grados y aquí se mantiene la misma máxima para el día de mañana y la mayor parte de la semana. Igual tenemos condición de cielo muy soleada para este fin de semana en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí tenemos una máxima que llega hasta los 42 grados centígrados para el día sábado con cielos totalmente despejados. Y a las mínimas que se prevén entre 24 y los 28 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 25 minutos. La puesta de la luna a las 2 horas con 23 minutos. La salida del sol a las 5 de la mañana con 24 minutos. Y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.